Hola, buenas noches, tardes, días. Mi nombre es Sofía Celis. Hoy estamos trazando un pulpo. Un pulpo muy sencillo. Basta con hacer un círculo y algunas líneas en la parte baja. Yo les recomiendo que para basar sus proporciones, más o menos usen el mismo tamaño del círculo para el largo de los tentáculos. Los tentáculos que yo tracé tienen la punta más delgada a comparación del resto del tentáculo. Y procuré dejar de manera muy ligera, pero un poquitito más ancha, la parte superior del tentáculo donde se une al cuerpo. Los ojos pueden ponerle la distancia que ustedes prefieran. Yo traté de separarlos un poquito para que se vea más tierno. También le dejé un circulito pequeño dentro de los ojos para dejarle un poquito de brillo. En los tentáculos marqué pequeñas bolitas simulando las ventosas del pulpo. Tengan en cuenta que la forma de los tentáculos puede ser la que ustedes quieran. Y las ventosas pueden ser el número que ustedes quieran y cuantas hileras quieran. Solo traten de situarlos, preferentemente, más hacia un lado para que sea como la parte de adentro. Incluso puede ser algún tentáculo donde no le pongan ventosas pensando en que estuvieran totalmente del otro lado las ventosas y no se pudieran ver. La boca la hice con una simple línea curva situada en el centro de los ojos pero un poquito más abajo. Opcionalmente pueden agregar unas chapitas bajo los ojos como yo le puse. Las chapitas están un poquito más hacia los lados bajo los ojos como les digo. Pueden ser del tamaño que quieran. Yo las hice realmente pequeñas pero si gustan pueden ser un poquito más grandes. Ya que tienen la base de su pulpo pueden colorearlo con la técnica que quieran. Yo aquí estoy usando las veces acuarelables. Esta técnica me gusta mucho porque es más fácil combinar algunos colores. También si prefieren pueden dejarlo al lápiz e incluso sombrearlo con el mismo lápiz. En el caso de los colores que son los que estoy utilizando, marqué primero los contornos más fuertes y las partes más oscuras. Luego de esto, combiné algunos colores en las partes que yo quería. Por ejemplo, yo quería que quedaran un poquito diferentes los tentáculos al resto del cuerpo. Es por esta razón que decidí combinar varios colores. Puse un poco de verde, ligeramente morado y diferentes tonos de azul. Traté de cuidar no poner mucho color en la parte donde están las betosas para dejarlas en blanco. Ya que sentí que esta parte del pulpo podía ser o más clara o sin color, ya que es como otra partecita de su tentáculo. Y por eso quería diferenciarlo de esta manera. Aunque yo he visto otros dibujos de otros pulpos que tienen todo el color parejo en sus tentáculos. Así que también es al gusto. Las chapitas y las ventosas las puse del mismo color. Y el ojo también respeté el brillo para que quede en blanco, como la parte que les comento de los tentáculos. Lo que es la cabeza, alrededor le puse un azul más intenso. Y también algunas partes alrededor del tentáculo, sin tocar la parte blanca. Y el resto, que todavía no le ponía mucho color, le puse un color azul muy muy clarito. Una vez que terminé de rellenar las partes, marqué un poquito más las partes más intensas que quería rellenar. Y no puse todavía el color negro en la boca, pensando en poderlo poner al final y que quede un poquito más oscura. Ya que pasamos al pincel, lo remojamos y tomamos uno de preferencia, yo diría que uno delgado, para poder definir mejor lo que son las partes con más detalle. Comencé a pasar el pincel por las partes más claras del dibujo, teniendo mucho cuidado en no pasarla encima de las partes blancas de los tentáculos. Luego me pasé al siguiente color, que era un poquito más oscuro. En este caso sería el color morado. Marqué las chapitas y marqué las ventosas. Las ventosas las marqué con mucho cuidado y de hecho tuve que tomar un poco de color extra directamente del color. Remojaba el pincel y luego lo pasaba por la parte de la punta del color. Y pintaba con este y así quedaba un poquito más oscuro. Y ya al último marqué los ojos con el pincel y la boca. Muchas gracias por ver este video. Si tienes algún comentario, observación o alguna sugerencia de algún dibujo que quisieras que hiciéramos, te agradecería que me lo dejaras aquí abajo. Y bueno, sería todo. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo dibujo.